Hola, hay un planeador que se llama Sonda Tengo lag, tengo lag Tengo lag, mi reina ¿Usted tiene lag? Buena ¿Qué? ¿Mi reina? ¿Está ahí? ¿Aló? ¿Probando? ¿Me escucha? ¿Me oye? ¿Me siente? ¡Aló! ¡Mi reina! ¡Bruja, peruja, bruja, peruja, bruja, bruja, peruja! ¡Tuturu, tuturu, tuturu, tutututututu! ¡Uy! ¡Viva Elmo! ¡El juego me va a botar! ¿Por qué? No me digan que se ha crashado Bueno, chicos Parece que me quedé solo Otra vez Como siempre, me abandonan Primero la Nico Después la Marijo Después la Eli Todas mis amigas Y mi novia me abandona Oiga Así son, así son Así son, así son Así son, así son Sí, me sacó de la partida Me sale un mensaje de esos que salen cuando Haces super bug muy extraños por el sistema Se te crashea Cuando se te crashea pasa eso Ya, voy a cerrar el juego Y voy a abrirlo No, usted me dijo que cerrara el Epic, ¿no? Sí Y otra la culpa de que usted no junte para su compu Tiene que juntar, tiene que juntar a mi reina Un 5% para su compu ¿No cree? Sin comentarios Claro, fue un 5% O quiere un 20% Oye, hablando Mi hermano me debe plata A mi reina Tengo que cobrarle ¿Qué hermano? ¿Por el internet? Ajá No le he cobrado Debería cobrarle, ¿no? Es que también me da cosas cuando les cobro Me debe, si no me equivoco 100 Claro, el mes pasado no me pagó Y de este mes Es que tampoco le pedí Que Me da pereza No sé qué No, no, me estoy quejando Digo que ahí tengo platita Y de ahí ya saco El porcentaje para Mis ahorros De por vida Para mi retiro ¿El retiro del juego? No, eso nunca No me diga que usted Dejaría de jugar Por crecer Yo no Yo con mis amigos Jugaré A, no sé A la pelota O con Juguetitos Con carritos De verdad Así Carritos de juguete También yo jugaría Aunque tengo Ahorita yo tengo Un carrito de juguete Y con eso yo juego También con mis legos Aunque los legos No los utilizo mucho Pero lo que estaba pensando Es que Como No En tiktok Yo tengo Para transmitir en vivo Ah, sí Digo Cuando yo juegue En la vida real Cuando quiero jugar Con mis legos Pues Ahí los tiene Un guardado Sí Los tengo Guardados Incluso tengo Mi ¿Cómo se dice? Claro Los tiene Un vivo Así Con vida Yo los cuido Yo cuido Mis cosas Me reina Esa que pregunta No se dice Es más que obvia Y me está intentando Decir que yo No sé cuidar Eh, yo no sé Yo no le he dicho Nada Usted lo ha intuido Así que Yo no tengo La culpa de nada Yo soy inocente ¿Y qué le dijo Sutil A mi reina? No pasemos El día De unos cuantos De No sé Hablamos No más No me acuerdo De qué bien Pero Y cuando le dio Su regalo ¿Qué le dijo? No, no Muchas gracias Me dio una papacha Me invito Tortita de aquí Y supongo Que habrá trío Para su novio Una tortita Yo siempre pienso En usted Digo Ah, mamá Guárdame un pedacito Para el Nico No, no, no No, no Nada Uff Y yo Sorry Y ahora me dice Sorry Ta Yo no soy eso Yo no soy eso Le dije a Sorry 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 ¿Por qué Sorry eso? Yo no estaría robando Solo estaría pidiendo No ¿Qué le he hecho Que está haciendo eso? ¿Esto qué? Nada ¿Cómo va? ¿Está vivo? ¿Está Fallecido? Sí Estoy fermiando Materiales Como un loco ¿Qué era fermiar? Materiales Ah, sí Sí ¿Cómo que fermiar Materiales Javier? ¿Tiene redundancia? No Fermiar Significa Recolectar Lutear Cuando buscas Yo pensaba Yo pensaba que fermiar Ya significaba Recolección de materiales No sé Pensaba Porque cuando ven Esto lo dice Fermiar Se supone que ellos Saben que es material Estoy al tanto Es como decir Hay que bajar abajo Busca una tarjeta De acceso Del equipo De campo A ver Busque ahí Tiene gusto Que estoy No Ya Abrié el phone Nuestras vidas Dependen De esa tarjeta Ay, ya A ver, sí, ¿no? Porque voy a esperar A ver Ahora, espere Me voy a investigar Usted va a tener que esperar Porque yo estoy en partida Yo no me voy a salir Porque usted ha entrado No, no Yo no sería capaz De eso Yo nunca haría eso Dios mío Por Dios Mi reina No, no Ya Ya me salí A ver ¿Dónde está? Uy Gorostiza Que tiro Hola, lobo Buenas noches, guapo Aceptar petición Nico Ya estoy aquí Guapa Dele listo ¿Qué tal, lobo? ¿Qué te cuentes, brother? Nico Otra vez no la escucho Aló Aunque no está muteada No sé por qué tiene Estos problemas Ay, lootear Premiar Y grindear Grindear ¿Qué significa grindear? No sé Vamos a ver A ver Vamos a ver Hola, Anthony Buenas noches, guapo ¿Quieres jugar al Fortnite? Anthony, confirma Vente Vente un ratito Para jugar al Fortnite Sí Sí Son bienvenidos Son bienvenidos Anthony ya se compró Su memoria Es que Anthony es de Mi clan Shishi Mi reina Y él no estaba jugando Porque Una No tenía espacio En el disco Y dos No le corría ¿Por qué no tenía espacio? No entiendo Es que Él estudia pues Y tiene sus programas ¿No? Y se le había Llenado el espacio De su disco duro Y no tenía Como jugar Al Fortnite Porque O bien era Fortnite O bien era Valorant Si no me equivoco Y pues él prefería El Valorant Pero se compró Una SSD ¿Se acuerda que yo le dije Que hay dos tipos De tarjetas De memoria? Una que es Muy rápida Y otra que es lenta Pero tiene más capacidad Y cuesta más barato O bueno Los dos tienen Pueden tener Bastante capacidad Pero uno cuesta más barato Que la otra ¿Se le contó de nada? Sí Más o menos Así me dijo Ya pues La cara Es la rápida Y la barata Es la lenta Mi amigo Solo tenía La lentejita Y ahora sí ¿Dónde Desea ir? No sé A ver ¿Qué misiones tenemos? Consigo una tarjeta De acceso Dice ¿Se tiene la misión De ir a Destroza equipos? ¿Utiliza Posiciones de escudo? ¿O posiciones de escudo? ¿Eh? Hola ¿Qué? Ah ¿Qué? Ah ¿Qué? Hable Hable Hay una que dice Que debemos Ay Caer Ya no me sale No le sale Nada le sale Me voy a campo Carigine Tengo que hablar Con una Que dice Irritur Mi reina Venga Véngase conmigo Que creo que usted No lo ha hecho Usted tampoco Está jugando ¿No? En el forney ¿Cómo? No me voy a subir El volumen Porque escucha Más el foco Que usted No sé ¿Qué bravo? ¿Cómo? ¿No se supone Que a mí Era el que me escuchaba Más? Pero por el discord Pues súbame 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 a 200 Para que rompe el oído Súbame a 200 Para que rompe el oído No No Fígaro 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 ¿Le reventé los oídos? Confiere Fígaro 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 Toma Toma Duro Duro Ay Alguien me está atacando ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Voy Mi reina Espérese Quiero un poquito De material Mi reina Si no Se me va a complicar El asunto Aquí Un poquito Lejos De mí Qué miedo Qué miedo Qué miedo Auxilio Auxilio Necesito un héroe Voy, voy, voy Yo quiero ser un héroe No va a aparecer alguien Necesito un auto Tengo un auto Voy Un auto Que estaba ¿Cómo se dice? Está bugueado Pero ya lo tengo Ay No Voy a morir Cúbrese 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 Toma Ay Ay No puedo agarrar El armo No lo Lea 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 Fígaro 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 No, ese pico Ese pico está bonito Me gusta el león ese Es que la chica, su skin es bonita Es el skin nivel 100 La temporada pasada Y el pico que tiene valía Creo que 500 pavos O era 800 pavos, pero está bien bonito ¿Qué? ¿Cuál pico? De la chica que estamos viendo ¿Usted no está viendo la misma chica? No sé, yo veo la de rulitos ¿Rulitos? Con un gatito en la espalda Ah, no, no, yo estoy viendo a una chica amabadísima Que está loquísima por mí Hoy día hablé con la Marijo Y hablé con la Eli Las dos me chotearon ¿Y qué onda? Dije, ay, chicas, quieren jugar algo La Eli está Yéndose a ver su Steven Y la Majo Y esta va a jugar cotcito Sí, con su papo Entiéndale Toma, toma ¿Ustedes tienen la edad, mi reina? No, no ¿Qué? Oye, al final no pude hablar con esa persona Dice aquí, consigue una tarjeta Destruye equipamiento de estaciones de satélites Hay que caer acá Ok, vamos a contestar una llamada en teléfono Una llamada ¿Te acuerdas de esa canción? Sí, palabra tras palabra Y bla, 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 bla Rin, rin, rin Aló ¿Quién es? Aló ¿Quién es? ¿Quién habla? Por favor ¿Qué tengo aquí? Una escopeta Uff ¿Y por qué? ¿Por qué se ha puesto? Toma, te comenten esta ¿Y adán? Ya Uff Una abajo, mi reina Me voy a pegar ¿Qué es esto? ¿Qué? Mira, mira, mira Quiero que utilice esta Es como que hubo una 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 Así Es una Boom, bang y flash ¿Entendió? ¿Sí o no? Mi reina ¿Por qué se mutea? Rin, rin, rin Aló ¿Quién es? Aló Digo siempre se mutea, chicos Me deja hablando Solita Ay, no Lo siento Me están escaneando Me están escaneando Me siento No se preocupe Ay, qué fuerza Qué fuerza Cuidado Qué malo Todo lo que me Rin, rin, rin Aló Si no Qué fuerza Qué fuerza Qué fuerza Qué fuerza Qué fuerza Qué fuerza A la voz Ay, ayuda ¿Dónde está mi toque? Mi toque se perdió hace mucho Estamos calentando, estamos calentando No se preocupe, solo estamos calentando ¿Usted salió a la sala? No problema, no problema ¿Se fue a la sala? No, sí, ah, pues es todo listo, ¿usted se salió? Sí, ¿por qué no me dejaron la opción de todo listo? Sí, a mí al principio no me salió A los segunditos me salió Uy No sé qué hacer Pues Es hora de la skinniversidad Por Dios, qué skin Lo sé, estoy mamadísimo Envidíame No está mamadísimo, está mamadísima No, soy vato Mire No, no es vato ¿No ve la cintura? Ah, un vato puede tener una cintura ¿Ve? Soy vato No, eso es que Pero se va, no tengo cabello largo Estoy calvo No, pero es más cabellona que hombritos Sí Normalmente, no juego a ser ponen así Pero también puede ser Pero mi reina, comparándose conmigo Creo que esa es la... No, yo no lo voy a poner Los rayos, las veces Uy, lo puso más listo ¿Por qué? No, no, se va a entrar No se preocupe No, no, no Intenta que lo guarden en un terreno más elevado que tu oponente en un combate Y si no encuentras dónde, construyelo tú mismo No, no, no Indirecta, más directa Me estás diciendo que no se confiere Juego Le están diciendo Manka Pero no lo es, mi reina No les haga caso Son envidriosos Oiga Hay un problema ¿Sabes cuál es el problema, mi reina? Otra vez Muteala, Nico No, yo no estoy Rena, vos que me deja hablando solo Siempre se mutea Recoge tarjetas de acceso a guardia Me voy aquí Ni un guardia Caigamos ahí Corre, mi reina Corre, corre, corre Tenemos que destrozar equipamiento en estaciones de satélites No sé qué es eso, pero Si nos cuenta a ambos, pues nos vamos a otro y lo hacemos juntos Intenta Estaciones de satélites Supongo que será esta cosa grande, ¿no? Supongo Aunque creo que esto no se puede destruir Ah, no, sí se puede, sí se puede Ya está ¿Cuál es la misión? No la escuché bien Destruir satélites, ¿les contó? Ya destruí una ¿Le contó o no le contó? No, mi todavía seguro es una misión para hacer Mi todavía no lo encuentro Es una misión diaria, creo Destruye equipamiento Ah, acá hay una destruye equipamiento O sea, acá hay como valijas Y pues esas cuentan como equipamiento Qué raro Yo ya voy 9 de 15 Ah, y también tengo una vaquita ¿Quién es la vaquita? Sí, yo creo Tiene gente No, era una cámara Me acuerdo Creo que me la voy a dejar la vaquita Es usted Que ha visto su arma Es otra persona Ay, casi le disparo, joven Me asusto Acá tengo la misión de usar Una tarjeta de lío Y un guardián Algo así Trajeta de cordián Hola, adiós Buenas noches Como que Pues muchas gracias O sea, no entendí ¿Veniste porque te estabas divirtiendo? ¿O te vas a ir? Porque te estabas divirtiendo Y solo pasaste un ratito Para decir que venías de parte de la Naked No entendí No entendí Creo que es la segunda, ¿no? Esta es mi reina Eh... ¿Dónde vamos? ¿Hay que saltar? Sí, yo también quería saltar ¿Pero dónde quiere ir? Ay, ya pregunté ¿Dónde quería ir? ¡Para que no me pregunta! A ver, escoge una flecha Hay que ir acá A ver Iba a ver uno de Uno que también era el de suyo Raft No sé qué cosa Vámonos al medio, mi reina Aquí al medio Sígueme, guapa Uy, me caí Oye, sería chulo Que yo pueda volar en el aire Sí, en esta En este meteorito Ya se supone que tengo que utilizar esta cosa A ver Y si caigo ¿Me contarán la misión? No No, y esto es un sonido fuerte ¿Qué es eso? ¿Qué me dice aquí? Mmm No son lobitos ¿Daña objetos? No ¿Dónde está Escoge una flecha Alienígena situada en el OVNI Utiliza una plataforma De holograma alienígena Situada aquí Ah, está aquí Está aquí Aquí arriba No, no, no hay nada aquí Hola, Diego ¿Te cambiaste el nombre otra vez? Milagro Yes, quería venir para escribirte el 0 viewers Hoy no les podría aportar mi servicio Dale, Diego No te preocupes, guapo Disfruta, disfruta Con tu Nate Un placer, un placer Tenerte un rayito por aquí Al menos Mirena, ¿dónde está usted? Aquí estoy, no, Dani Esto ha sido una misión Pero creo que no es aquí Creo que es abajo Ah, aquí es, aquí es ¿O no? ¿Se acuerda, mi reina, que usted Detestaba una zona de ¿Cómo se dice? De esos hombres que aparecen de la nada ¿Qué? ¿Se acuerda que usted me había dicho que usted odia? ¡Ay, no digo! No, no, no He hecho la palabra prohibida La palabra peligrosa La palabra peligrosa Bueno No, no, no te preocupes, mi querido Diego No, no me lo tomas mal Como te digo, mi querido amigo Espero te diviertas mucho Y como te digo Para mí lo divertido No es que se queden todo el tiempo Sino que uno se divierte Viéndome Y si te diviertas más el en él Pues no hay ningún problema ahí conmigo Diviértete, diviértete con él No Tampoco te voy a decir Que te quedes todo el tiempo aquí Cada uno es libre de hacer lo que quiera ¿Cierto, mi reina? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, no, es que Hay un Acá hay un stream en Facebook Que se llama Snake Y pues Él graba directitos Mayormente de ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Donde aparece el jefe ¿Qué jefe? Se llama ¿De qué jefe me habla? Halo, ahí está Halo Juega Halo Y pues es divertido A mí me gusta como hablas Chico Y es muy humilde Me gusta como es Y eso Y Diego está diciendo Que no me sienta mal Porque no va a estar Últimamente por aquí Y yo le digo que No, no me voy a sentir así Porque Después de todo Él se va a estar divirtiendo Y yo no exijo Que se quede aquí siempre Si quiere pues Cuando el delma se divierte Aquí no, mi reina La libertad antes que todo Miren Estoy buscando Una zona Que dice Plataforma holográfica Utiliza una plataforma Holográfica No encuentro Y creo que es el medio Uy A ver Matamos a este Uff Que rico Se sintió eso Obviamente Que en la vida real No hago eso Tiburucín Nada que tiburucín Es mi reina Aquí Son amigos Al frente hay gente Por ese caso ¡Ay! Tiburucín Malo Tiburucín Malo Por acá ¿Qué nos dio? Una escopeta Que a usted le gusta A mi reina Agarrese de su escopeta Y me Tome semine también ¿Qué es eso? Estará al medio La holográfica No, no está al medio La holográfica ¿Dónde estará? Estaba que lo buscó hace rato Creo, ¿no? Sí, hace rato Estoy buscando La holográfica Pero no me sale Uy, no ¿Será al frente? A ver, me voy a escoltar Un ratito aquí ¿Se me queda crecer? No, casi A ver, holográfico A ver, mapa Es que no No me sale A ver, mapa Utiliza una holográfica Utiliza una holográfica Fortnite A ver Ah, si es encima Si es encima No es abajo Me reina Es encima Ok Uy, se Ay, Dios mío Casi se me cae el vaso Mieko Qué travesura Está haciendo ¿Dónde? ¿Por qué hace? ¿Por qué toma mi vaso? Uy, ese me levantó No vi que haya una maquinita Me levantó el aire ¿Dónde está? No te creo que lo buscó, ve ¿Cómo? Está abajo Ah, no, está arriba La holográfica Arriba de la nave alienígena Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi No, no se utiliza Estafa ¿Qué? Estafa, no se quiere utilizar ¡Ay! ¡La boquita voladora! ¿Qué pasó? No entendí Estoy buscando la holográfica Que se dice que está aquí arriba Pero A ver El mapa le sale Donde Se está Debe estar ocupada Debe estar ocupada Pero no No lo he entendido No lo he entendido Está hablando como que A punto de morir ¿No le sale En el mapa Donde está? Estoy Viéndole exactamente Ahorita No, no, no 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 Y me sale Que está Ah 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 ¿Dónde está? Por aquí mi reina Alguno de estos rincones Va a estar Alguno de estos rincones Estos rincones Lo he intentado buscar por internet Por YouTube Para saber Sí, lo estoy viendo desde Desde YouTube ¿Quién yo me gusta? Hola, buenas noches compa No sé quién eres Porque estoy viendo El videíto este Qué rollo Es que no me sale A mí no me parece A ver ¿Cómo es este hombre? A ver Voy a salir Hola, Kale Buenas noches compa A los años A los años Él le aparece aquí Al medio Pero no aparece Acá está Yo le encontré a mi reina Aquí está el Scanner Mi reina Uy, pero no se utiliza ¿Y cómo tengo que utilizarlo? Para que estén Ok, ok, ok ¿Aquí? ¿Dónde estoy yo? ¿Cómo se fue? ¿Ese es el Scanner? No, creo No, no es este ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no entendéis Muy... Enemino mortal No, no entendéis Muy bien Así que... Ay, cuídate Lo dejaremos Pero después Sí, vámonos, vámonos Ya lo... Acá está Ya lo encontré Estaba por otro lado Estaba en una subidita ¿La vio? ¿La vio? Ahí está, ahí está ¡Mi reina! ¡Me voy a caer! ¡Cuidado, mi reina! ¡Enojemos! ¿Por qué hicimos Conjarnos los patos? Eh, no sé Eso es lo que yo Tampoco no entiendo Creo que es por Que utilizamos el... ¿Cómo se llama? ¿Será por la tormenta? No, yo creo que Es por lo que pisamos ¡Ay! Acá del frente Tenemos gente Por lo visto Son Opsitos ¡Sí! Ya se me logró El escándalo Malay No nos parecía Que se había malogrado Mi querido Kale Bueno, gracias ¿Qué te contás, bro? Ya se me logró Malay Malay Mira, acá hay un rifle Que le gusta Una escándalo ¡Uy! Sí, yo la quiero Yo la quiero Yo le doy una M4 Si el que me parece Ya Tome un botiquín Para usted Me agarró Yo tengo tres Yo tengo tres Guarda, lo guarda Yo me voy a comprar Un botiquín grande En los próximos Tres días Posteriores a este Mi estómago Puede sufrir Algunas dificultades Principalmente Porque ya no comeré Comidas Que mi ama Tiene que ir a trabajar Y estaré fuera Todo el día ¡Oh! ¡Uy! ¿Qué te pasa? No me digas Que eres de las personas Que tienen el estómago Delicado Yo sí Más o menos Bueno Entre más o menos No, tengo el estómago Delicado Donico sabe No puedo comer cualquier cosa Porque si no Yo depende de lo que come Le pongo Algunas comidas Me caen A ver, mi reina Si usted comina Tomate Ceviche Y luego se come Un arroz chalfa Y luego se come Un pollo a la brasa ¿Qué cree que va a pasar? Estoy viendo a alguien, creo ¿Dónde? ¿Dónde dijo el conde? Alguien está Están con Franco Espero no sé por dónde Porque no puedo Marque, marque, marque Uy, acaba que era alguien Acaba que era alguien ¿Dónde, dónde? Ah, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo ¡Oh! Fueba horrible Auxilio, Javier ¿Auxilio? Me va a matar Me va a matar Me va a matar Ya, este ya se ha controlado No lo veo Ni siquiera No lo creo No lo veo No lo veo No lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a forar un poco más Tranquilo, voy a apuntar Apuntando es cuando me va mal Apuntando me va peor No voy a apuntar Ay, no, me lanzó Tiene un co... Un robo Tiene un pie Ay, no, qué peor Diga, ok No, yo sí Cuidado, si hay... No, yo se fue para el otro lado Pero... Ok Sí Mi reina, me dijeron por ahí Que se me murió Cuidado, ahí está Ahí está, ahí está Tonejita ¡Uy! ¡Uy! Mira aquí también, mira ¡Uy! ¡Dios! ¡Uy! ¡Uy! Comemos Sí, se fue, se fue No No No, no, no ¿Llega hasta allá? Chamanga dijo la chinga Sí, llega hasta allá ¿Hay para revivirla? No, no hay para revivirla ¡Qué coraje! Ya, no importa Corre, corre No sé, llanta, mi reina Él es prácticamente el único No, no sé de él Y ya ¡Guau! Mi puntería está hasta las miércoles Tengo que volver a practicar Si juego diariamente unas cuatro horitas, pues... Mira esa puntería de LNJ de Dioses ¿Se vuelve máster? No, no No, no, no Porque... O sea, fallarme todos esos disparos tan simples O sea, ahorita Yo me doy cuenta porque antes Yo apuntaba un poquito mejor Antes, si quiero, le bajaba un poquito Sí, ¿sabes lo que voy a hacer? Pues quitamos esto Bajamos la sensibilidad Y así es como se juega O sea, cuando ya perdiste la... La habilidad Lo que tienes que hacer es bajarte la sensibilidad Y volver a practicar desde cero Como dijo el puto Guadalupa La fe saca la fe Es lo más bonito del mundo ¿Qué? No entendí Oigan, como que tengo una... Una bugueada con el inventario A ver... A ver... Uy, ya les están poniendo ¿Cuántos francos a ver? Uy, chale No, ahí se voy, ahí se voy, ahí se voy Ahí se voy Ahí va intentando hacer predica Ah, no, es un pollito Ahí hay otro, ahí otro que se está acercando más abajo Cuidado ahí abajo, ahí Uy, ahí va a ser así Uff, el pollito Uff, el pollito Uff, el pollito Uff, el pollito Ah, la diferencia, la diferencia de la sensibilidad Para el corazón No, no, no lo va a salir así Ah, no, está No sabes quién es el escuto de Guadalupe Tú sabes quién es la... Ahí tiene una salta salta El chico de Guadalupe Sí, sí, tengo una salta salta frente Cuidado que viene una por usted Sí, sí Porque no saben que yo me voy a posicionar arriba Bueno, entonces lo voy a ir Uy Quiero saber dónde está el otro amigo Ahí está el este Aquí está el pan árabe Que acabo de hacer A ver A ver, ¿cómo se gana? ¿O le bailas un poquito para que tenga miedo? Uy, sí, quedó calvo Sí, quedó calvo Sí, quedó calvo Te quitas el cabello Sí, quedó calvo Te pones al frente de él sin dispararle Le haces otro bailecito para que se ponga mucho más nervioso Y luego Le sigue bailando un poquito más Ahorita abajo Y te ganas ¿Cuál de ella? Buenardo, buenardo ¿Qué se siente? Que te bate un calvo El carapulcra con sopa seca Carapulcra sí sé que es Gracias ¿Qué se siente? Lo malo es que creo que lo malo es irse cuando cantando Están muy echando para bajar todo lo que te queda Creo ya No, pues o sea que tenés mínimo 3 segundos, ¿no? O 5 O 8 Creo que están bien Vamos a bailar otro baile No, pues Creo que es esa estrategia Ahí entró Yo todavía recién No, pues Eso me sale Me sale donde yo Como que estamos un poco Lásperando No, no No, no ¿Y a cuál era? ¿Michan coloca el micro en sí? Oye Ay, hay otra persona Acá hay otra persona No, no, no No, no Sí, mira Acá hay una persona Dos personas Hay dos personas Hay un tind de dos Hay un tind de dos Repito Hay un tind de dos Repito Yo estoy acá Yo estoy acá Acá están Acá están Un puerco Y se van Y se van por allá Pero picando ¿Cómo se hace? Una llamita Márquelo, márquelo En el punto Ya está cerca Bueno, no tanto Está exactamente A un minuto Llegarán La gran pregunta Estoy donde La marqué No, estoy abajo Estoy abajo No estoy ahí Estoy abajo Me caí Me caí De un precipicio Estoy abajo Más adelante Abajo Más adelante Abajo Más adelante Abajo Ahí abajo Ahí abajo Ahí abajo No, no llega Creo Dos Ay, por Dios Qué miedo Ay, por Dios Ay, por Dios Ay, por Dios Ay, por Dios Hay varios tipos De risas De cual estamos hablando Ah, eso Nunca lo llegué A averiguar Porque me mataron Nada para hacer Esos cámaras Supongo Supongo que serán afuera No ve esas cámaras De vigilancia O a qué se habrán referido Me imagino No veo cámaras O sí Ah, no sé Ah, ahí ¿Qué será eso? Lo mal Lo mal es que ¿Qué será? Hay ese ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver El Uno Oh Al Ay, espérenme, yo busco por internet No, estoy sigo buscando, yo voy a buscarlo Cuidado que hay alguien acercándose Ah, es un micrófono, Javier Cuidado, cuidado que lo van a ver Ah, es un micrófono, Javier No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Suscríbete al canal? que dijo necesito unos buenos pisos es ella hay no hay mucho hay no mucho peligrosos caminos son muy peligrosos recuerde que está con un señorita que se puede tener porque no puedo salir si salgo me caigo que hago no 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 que ahora estoy salte ¿Dónde vamos a ir? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Misoscríbete! ¡Suscríbete! 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 tienes en serio tienen los pies tiene joven me gusta señorita sí no me voy a ir a mí lo malo no más me lo me bajan no no me sabe en eso personales a nombre de una parte ni una paz todo tiene sentido un joven y le parece me escucha y me le parece una más y ya vamos a mí no una más una más una más por qué por qué está medio como que está así blandita más bendita de lo normal y no crocante copa no se me ha logrado solo que se haya no ve que le deja el aire libre se pone más suavecito ya no se queda tan fresco recuerde que recuerde que su empaque lo mantiene fresquito en el estadito cuando y no vamos a comer la fuente pero nada más y está ahí estaba el bug y nos vamos a casi este que me me interesa no ve que tengo un alien en mi cabecita y que encontré mi cajita me interesa cuando baja porque grita uno lo que estuviera yendo tan rápido sé que es como si estuviera yendo tan rápido que que su quita como no ve cuando va una velocidad altísima se ve como el que la boquita se afunde con el informe no sé desde qué hora estoy mutiado en el juego en el directo en el directo hay no manche no sé de qué se mutia hola chicos muy buenas todos cómo están y mirena no se Desde aquí ahora estoy muteada. Pero creo que se lo han escuchado. ¿Será desde recién? ¿Usted cuando entró en el directo me escuchó la voz? No, lo mutea porque sí va a escuchar. ¡Hola! ¿Quién está aquí? ¿Alguien escucha de Godzilla? O bueno, alguien estuvo aquí cuando inició el directo. ¿Se escuchó mi voz? Esto es lo que pasa cuando tienes una pantalla chiquitita. Que no ves cuando te pasa algo. A ver. No solo se lo podríamos corroborar cuando... ¡Ay no! Cuando acabe el directito. Sí, eso es lo único que podría hacer. Porque no hay otra forma. ¡Ay no! ¡No manches! ¡Qué sad! ¡Ay Dios! Espero que se haya escuchado porque si no... ¡Qué sad! Porque estuve hablando muy rápido. ¿Se puede decir que es el peor directo del mundo? Estoy con usted guapa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago esto? 3, 2, 1... ¡Corre! 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 Es una piroma, ¿no? ¡Usted! ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Sí. Porque quería ver cómo reventaban. Ah... Eh... Esa respuesta tiene... Mucho fundamento. ¿Así? ¿Así pasará en la vida real? Hola, Edwin. Buenas noches, compa. ¿Que me meta el dedito por el siempre oscurito? No. No, gracias. ¿Que mi dedito? Hay enemigos. Hay enemigos. Voy, mi reina. Y son lobitos. Repito, son lobitos. Va. Repito. Mi reina, ¿sabía que me ha salido una cosa en mi mano? Como... ¿Se acuerda cuando te sale ronchas por pescado? Creo que me ha salido algo por el estilo. O sea, ¿no ve que cuando no te lavas bien? Te sale como que... Ay, ¿qué me ha asustado? Como que se ha apullido algo por el estilo. Pues creo que eso me ha pasado porque de la nada apareció. Y eso apareció... A eso me di cuenta ayer. Y no sé por qué me ha salido. Que corre... Que tío. Ah, estoy jugando... Estoy jugando en Brasil, mi querido amigo Edwin. Si quieres, puedes venir. Aunque lo de celular pueden entrar con lo de computadora, ¿no? Hay otro, hay otro, hay otro. No, no. Se ha ido al otro lado de mi reina. Es como un teletransporte que te llevo allá. Es un túnel. Pero con cuidado cuando va a entrar. Le va a estar esperando el tiro hasta allá. Efectivamente. No, manches. No, manches. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Entró... Muy al loco. Nos estuvo esperando. Lo siento. Aunque... ¿Esta fue la última, mi reina? ¿O una vez? Una más. Esto no se puede quedar así, señores. A ver... Aunque... Edwin, esta es nuestra última partida, así que... Estra con todo. Ah, ¿quiere entrar? A ver, mi reina salga así un ratito. Edwin quiere entrar, dice. oye mi mancha está como ni engorda mi mancha está bien gorda está diciendo que soy usted está soberanamente se tenía que decir y se dijo es que en la mente me dijo me vino eso a la mente ese compa está muerto y si solo usted lo podía completar en su cabecita bueno es hora de convertirme de vato a una dama usted siempre es una dama oye oye ah no estamos esperando si yo sé que pedo que pedo que que es eso que es eso que no sé si tiene un pantalón un choro un box ese skin ese skin mire ese skin blanco que se ha puesto es medio raro tiene pedazos no si soy una mariposa es como un pantalón vaquero creo ni idea creo que es un pantalón chiquito y aparte tiene una licra creo que si ya lo vio como yo creo que si creo que si tiene una licra tiene unos chones y solo una licra que tiene hueco no es dorado aunque su cuerpo es dorado su cuerpo parece de piel de pescadita me parece no sé no lo veo muy en hd así que no podría decir yo tampoco lo veo muy en hd que digamos como yo tengo el juego en calidad super super baja yo también la tengo en super super baja pero cuando grabo ya no puedo jugar a lo épico tengo que jugar a lo bajo bajo a lo bajadísimo oiga tengo 32 estrellitas ahí está yo me lo imagino bailando así no la veo vaya 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 a tienda de objetos y pongas en la parte que dice diario hay un baile que dice movimiento de primera no sé cómo le saldrá en el español de españa pero a mí me sale movimiento de primavera a ver tienda con objetos me voy a diario dice movimiento de primavera movimiento de primavera a mí también me sale de primera de primera yo me imagino bailando hasta así igual qué le pareció está chido está chido me gustó me lo compro no es en serio bienvenidos al al team más pro del mundo donde solo paran puros ninjas yo soy ya como estamos en un ah no que puede ser así a ver me voy a poner voy a poner como movimientos movimientos puros ninja tengo varios movimientos que son ninja quien puede hacer eso quien puede quien puede confíese yo lo puedo hacer en la vida real pero saben que pasa pero que se lo puede hacer con una sola mano la otra mano no quiere así que a mira no si quiere separar del otro uy no yo ni pacheco mi reina yo ni pacheco que pasó no puede ponerme todas las como se todos los bailes de ninja que querido pero me puse dos mire tengo este ah no este es este este que ya vio usted y tengo que me viene de retraso de él la persona como de atrás de esta ahhh el subcorriendo todo no este tan d un infiel venga pa aca le pegó no como creen a que misión tenemos ahora interactada con la comportadora de un agente Ya, aquí 3, 2, 1 Va Creo que si Mañana le voy a hacer probar Esta galleta, a ver Usted que dice, si usted dice que está malagrada Pues ya no la comemos, ya no la como Recién la abierto hoy Así que va a durar unos dos días abierto Y eso pues mi reina Tengo una cosa En mi mano, que no sé qué es Que parece una herida, pero es de color oscuro Y parece pelada No, mente, a mí no le doy Que me da hasta su Liada Ay, no No, sigue teniendo la X Muy suavecita ¿Te imaginas si yo hubiera sido Nuestra gente de Acá está la computadora, mi reina Ok, bueno Ah, me lo estoy diciendo que Se imagina si yo hubiera sido En mi parte de medicina ¿Cómo dice? Si me maman Digo, si me imagino usted Diciéndome qué Si yo hubiera sido Yo me diciendo Uy, chale No, pero no me maten O sea Lo dejo vivir Y no me matan Esto es traición Esto es traición No lo veo, no lo veo, no lo veo ¿A usted dónde se ha ido? ¿Usted se ha ido a otro mundo? No lo veo, ¿dónde se cayó eso? Me estoy a su derecha Ay, no Si se va corriendo de esa zona Pues No la van ante el transporte Ay Ay, no No, no No voy a llegar F Métale el transporte Efectivamente ¿Cómo me salgo de ese juego? No puede Así que La última esperanza está En Edwin Pero ya me agarro No quiero Ay, ya Gracias Ahora sí Disfrute Sí Y no espero da misa Interiores Ahora sí Yo no sabía que seguía Con esa Modo de juego Pensaba que ya lo habían quitado Tuchu 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 Busque las cosas Doradas Verena Las estrellas doradas Ahí hay una, ahí hay una A la izquierda hay una No, no No me caigo al piso Qué fuerte suena esto, ¿no? No, 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 su escopeta es mejor guapo, su escopeta de esa verde es mejor A ver si su escopeta antes le va a dar a otra persona A ver si su escopeta Ah, pero no Eso, eso, no la cambié A ver si viene y se puede Ya la teletransportar Ok, mi reina, intente que A ver, a ver, le marco ¿Dónde está? Cállate, llegué Cállate aquí, guapa Exactamente ahí donde marqué Cállate ahí Uy Liada Uy, chale Ay, no, mami Intente caer donde le dije para que pueda curar ¿Dónde está usted? Me saqué a Michi Pues ahora sí, no creo que llegue Tiene que ir directamente Vaya primero a Edwin Y ya luego me revive Oh, quizás revivame a mí Revivame a mí A ver No, mi reina De frente, un poquito más a su izquierda A esa cosa Azulita No, esa es su derecha, guapa Ah, el salta, salta No, guapa A su derecha Ahora a su derecha Ahí, el frente Ahí, esa cosa azulita que ve Ahí Ay, sí Ah, no Yo pensé Y ahí vamos a descargar a Edwin Ay, ¿por qué? No No les haga caso a Merina Usted para allá nomás Edwin me espera un poquito Si ve que hay enemigos No me revive Vaya Repito, repito, repito Y nos vamos corriendo No, se fue Edwin Edwin, no te vienes No te hubieras ido, guapo Te hubieramos rescatado Ush Ush Edwin Precioso, hermoso, churro No te hubieras ido Estás bien con nosotros ¿Por qué decidiste abandonarnos? Nico, escóndese Su assumed Es la hormona Este de mi reina Este es mi reina Ah, no te fuiste Suba, mi reina Te botaron Suba, mi reina Nos vamos Rápido, rápido Vamos a correr Y aquí, matamos al de arriba Porque estamos cubiertos Así es fácil, así es fácil Ahora, ven ese leutito ¿Me siento? Otro muerto Ah, mira, hay uno encima del... Del árbol Edwin, ¿estás en la sala de casualidad? Creo que está en la sala, Edwin Eh... Nico ¿Quieres salir? ¿Y jugamos una última? Ya Ok, hagamos la matación Ah, no, no Edwin ya no se abandonó Uy, que vamos a salir ya Hay que salir igual A ver ¿Me parece? Ya, ya me salí F Edwin no se engaña con la otra Yo siento que espero mucho Dice Epic Nunca te pidera Tú con tres años A ver Pero mentira Sí me la pidió ¿Cuándo? No, se fue Charico 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 Rage Cotcito No sé quién es Ah, se unió Y a mí no me sale que está aquí Hola, Sarah Jones Buenas noches ¿Cómo estás? Guapo O guapa Sarah Jones ¿Es nombre de chico o de chica? Sorry Manito Manita Disculpa mi ignorancia Pero es que Muchas cosas se me escapan Porque soy muy malo Para los nombres Yo estoy rito ¿Vienes bro? Rito Ah, eres chica Ah, entonces discúlpame Mi querida amiga ¿Qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Ahora por qué se fue? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Vente acá Seguro si ya no le está fallando O algo No sé si Sarah sea de mujer Ah, aquí en mi país Yo tengo varias amigas Que se llaman Sarah Por eso Sarah Cuando yo veo el nombre Sarah Pienso que es mujer Porque como conozco Varias Sarah Imaginación Y sale No, no, no Esto El juego es un terno Hay que tener pacientes No, no, no A mí me está Me está Creo que Está entrando a A otro equipo Lo voy a invitar una vez más Y así no entra Pues sí Sí, porque ahorita Ya sí Tiene que ser la última Si no No llego viva Pero luego jugamos Y es noche Ah, dale, dale Cuídate, cuídate Guapetón Sí, sí Y ya se está yendo Miren el mozo Yo sabía Yo sabía Uy, sí Es nombre de mujer Ah, ves Tú sabes que veo ¿Por qué me dices? Que me estoy equivocando Claro A ver, Sarah Uf, a ver A ver si no entramos Pasa, pasa Nick Sarah Pasa Nick Pasa Nick Uy, mire Me llegó un mensaje De Claro Y me ha dicho Don Belisario Es una pollería Eh No, le decía Digo Es como entre comillas Entre comas Es una Don Belisario Es una pollería Ok Puntas De Don Belisario A 64.50 Pollo Más papas Más ensalada familiar Más gaseos y de un litro Más porción de picarones A 64.50 ¿Cómo le ves a Promo? ¿Cómo le ves a Promo? Un buen arda Más o menos Combinarlo con picarones Eh ¿Eh? El hecho de O sea Utilizarlo para O sea Los picarones Son como que la entrada ¿Me entiendes? Mientras espera Tu pollito O algo así Dale Ewing Guapo Al rato Podemos Dicho Oiga Hay que un ratito Aquí Esta la tenemos Que visitar Listo Que amor Ay no 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 Habíamos ido Pero acá Ay ¿Qué ha entrado? ¿Está en partida? ¿Ya qué? ¿Está en partida usted? Ay no manche ¿Usted está en partida? Sí Esto me ha soñado No Me siento estafado Acabo de entrar Un cine Que no es con Mi rayero Ay Me siento estafado Y ahora sí Póngale listo Porque si no Me voy sola Entiendo ¿Sabes por qué De una N y una J? ¿Sabes por qué Están juntos? Ya Entonces No me puede fallar Por favor No se me altera No se me altera Por favor Que si no se me muere A ver Nico Le presenta a mi gatito El gatito Fue KB Oiga No puedo dejar mi ¿Sue qué? Usa mi arma Mi martillo El martillo ¿Cómo es el martillo? Ah Estamos Entonces ya somos Dos Sara Yo tampoco juego Mucho La Nico Tampoco Somos manquitos Para los tacos Que se avientan Doña Pelos La de la Krimeria Oiga ¿Sabe algún? No ¿No vi que esos Fresquitos de Krimera No sé Para configurar Nuestras cosas ¿Qué? ¿Qué? A ver ¿Puedes repetir? Esos fresquitos Que sirven para Esos moraditos Que sirven Para Para el alienígena Eso sirve para el alienígena Para editar el alienígena Para ¿Cómo personalizarlo? Ya Quiero decir No me gusta Este alienígena Pues Nada Si quiere No compré nada Pero o sea Entonces Pues las pures Estaría recolectando Esas cosas Moraditas Porque no No tiene otro propósito Más que editar Al alienígena Por alguna razón No me gusta Es que es demasiado masculino Para sus ojitos Tan bonitos A ver Mi reina Vámonos Acá dice que tenemos Que nos sacan Lávele el cerebro Voy Un lavado de cerebro Bien limpio Un lavado bien plafondo Prendele fuego A una oponenta Con razón Usted me quería Prender fuego Miren Ya está En Nivel 176 Cuidate Edwin Obviamente Voy a soñar contigo Y tú conmigo Guapo Dígame Mi reina Sorry que la haya cortado Es que Edwin Ya se hizo No Digo que Cuidate Edwin La próxima Que vamos Más Te permite No no Estoy comentándole Que Blade No sé Disparen El Casi lo siento Si mi querido Sara Estamos en Brasil Usted es de Costa este Casualidad Si A ver Yo ni a este Tenemos que Lavar el cerebro Pero Ah no Si si Estoy lavando el cerebro Mi reina Parece Le lavé el cerebro Mi reina Le lavé el cerebro Pobrecito Se quedó Tonta ¿Cómo Le lavé el cerebro? Mi reina Mira eso No repas No repas No repas Eso Mira eso Mira eso Aquí Es una Conspiración Alienígena Que tiene que ver Con el Plátano O sea Todo apunta Al plátano Acá Hay plátano Otro Plátano Eh El El que le gusta El que Tiene un traje Bonito Que tiene Que pelo rubio Todo confira Con el Plátano Y acá Acá está La base Voy a 200 Uff Uy 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 Recontra F Dice que está 230 Uy Seguro Usted De costa De este Me hubiera Dicho Me hubiera Dicho Yo pensaba Que era También De Brasil Que siguen Normalmente Nosotros Jugamos En esa En esa En esa Región Porque para nosotros Nos va más fluido Ahí Como somos Pero Tanto Nico Como yo Aunque la Nico También es parte De Gringasha Guau Un recuerdo Esos momentos Cuando yo Utilicé Por primera Vez Este skin Es lo más Épico De esos momentos Ahora Tu cambio Le tocó Ella Paré Una Botella Nos vamos Para el Trago La pregunta Es ¿De dónde sacó Ese auto? ¿A quién le chorició? ¿A dónde? Dice que había Una lancha Pues me lo robo Tú también Me lo llevó Para incendiar A alguien Qué malvado Soy Me voy yendo A la zona Está un poquito Lejos Me duele Me duele el cuello Me duele el cuello Creo que he tenido Mucho tiempo Puesto Los audífonos Que me está doliendo El cuello Y las orejas Y las orejas Ya me estoy En el punto De que me estoy Hortando ya Mis audífonos Que me está Haciendo doler Demasiada Excesivamente Esto ya no es Gusto Esto es Tortura Tortura Diaria Esto se lo nado Así Tiene un corto Alcance Están peleando Aquel frente Creo Allá Sí Con mucho cuidado Este Y que lo fallece Dos Aquí Y aún No me han visto Tres barriles Este me gusta No manches No manches Ojo Ojolete Lelo Lelo Conti Lelo No me llevaste Es puerjito Uy Yo quiero ese escudo Grande Pero antes Quiero mi M4 Dígame Mi querido Sara ¿En qué le puedo ayudar A usted? Mirena Mire lo que hay aquí No llevo un banche Una posee Otra para mí Me empiezan a llevar a mí A mí también Me intentaron llevar No sé si es un alien O es Creo que sí Es un alien Ya bajo Ya Es un alien Creo que no Uy acá sí Sí es un alien Muerto Gasté El escudo de 50 Que me dio Vámonos No está Sara Vente No ¿Qué acabo de hacer? Sara Vente Ah Repico 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 Y Sara Se quiere poner En la delantera No puede Ahora sí Vámonos No se espero Chicos Ay Vamos No me puedo quedar Mucho tiempo A mí me voy a morir Bueno La Nico le decía La tardona Uy 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 Para la madre ¿Niquiló? No sé Para dónde le viene Ah Sí La aniquilé Está atrás Me voy Me mató Creo que es un Butsito Para el colmo Butsito me mató Y regla Me siente mal Ayúdame Ayúdame Tócame La patita Lo pusieron con milisegundos ¿No? Porque Era un poco estresante Espera Dos segundos ¿Qué? ¿De qué me habla? No, no, no ¿Ves que cuando la revives Una persona Se sale con Un hito? Ah, sí Ayúdame Con Antes no Antes no Antes no Antes ni siquiera salía De los segundos No sé ¿Qué es cañón de plasma? ¿Qué va a enseñar? Lo que yo sé Es que nada sé Uy Ahí veo algo morado No No sé No sé ¿Qué es? Uy Te voy a poner Y te voy a poner mis armas Sí Que no sé Casi matarme Acá atrás Creo que tenía un botequín Acá tenía un botequín Mi reina Cúbrese Cuidado Ahí vienen Ahí vienen Agarra ese botequín Y cúbrese Ahí vienen Sus compas Están cuidados ¿Dónde? Allá Atrás ¿No los ven? No Esos son bots No son bots Eran sus compas Porque los caminé Yo veo bots Ay mi Dios Hijo 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 Tratratra Tratratra Y la cosa se narra Y el boom 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 Y gente No, ¿por qué dispara, guapo? No hubiera disparado ahorita No, no era la hora No era el momento Ay, tenía otro de estas salteras No, pero está muy lejos No puedo estar ahí Ay, mi Dios, ay, mi Dios Me voy en el alienígena Uy No, y me bajo Súbete, súbete, súbete No manche, no manche Uy, liada, liada Mayday, Mayday, ayuda Mayday, Mayday, lesión, pero estamos curados No se olviden que eso se regenera solo Agárrate para ti, para ti No me logro Me largo Puerco Puerco, es que puerco Es que puerco ¿Estás así de puerco? No quiero nada Ah, se me murió Y que me cambio Es que estoy acostumbrado a poner el shift Súbete, súbete, si es posible, súbete No se olviden No se olviden No se olviden Ay, que le revivimos, Nico Que le revivimos Baja Hay que intentar orkale Elmita, pero se ve guapa Ya se hace bastantes Nie Ah Hay un problema, y es que acá está todo looteado. Ah, mira, acá tiene un subfusil. Y le están atacando a nuestro amigo. No, ya está cambiado de mis armas. Me voy al fondo. Me voy, me voy, me voy. Lo están escaneando, lo están escaneando. A ver, entré, me vieron en dos. He visto en uno. No, no, no. No, 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 tengo poca vida. Tengo poca vida. Sí, tengo poca vida. Calle, calle, calle. Ya caí, ¿qué? Lleado. Lleadísima, pero una liada. Uy, y se me acaba de acreciar. Lleada. De un gemas muerto. Uy, épale. Ese, ese dino, ese dino. Efe. ¿Y ese dino? ¿Qué pasó con ese dino? ¿Quién es? No sé, no creo. ¿Qué? Ese dino. Sí, te tocaron dos buenos. Ah, ese dino es de la temporada de Reyla, o si no me equivoco. Muchas gracias, Sara, por jugar con nosotros, guapito. Un gusto, un placer también. A ver, ahorita me pongo ese skin. Me muero, me muero. A ver, ¿dónde está ese skin? A ver, a ver, a ver, a ver. Incluso no me acuerdo ni cómo. Ah, ya me acordé cómo era. Es este. Mira, mi reina, es este. ¿Lo ve? Ajá. Su segunda evolución es esta. Su tercera evolución es esta. Y su cuarta evolución es esta, que tiene rayos. No veo el rayo, no veo el rayo. Ah, no, ya le vi rayitos. ¿Ese? ¿Se ve el cuarto? Sí, que tiene rayitos. Y se le puede cambiar de colores. Por ejemplo, ahora estoy moradito. Y lo pongo con verde. Creo que está bonito desde la primera vez. O también me pongo de color rojito y se ve más bonito. O moradito, incluso. Póngalo cuando está totalmente, o sea, en la primera etapa. A ver. La etapa cero. La etapa cero. ¡Holi! ¡Soy el ninja chillado! La etapa uno. La etapa uno. La etapa uno, la etapa uno. ¿Ese es la etapa uno o qué? La siguiente etapa es impresionante. Ah. La segunda. La segunda etapa. La etapa cero. La etapa cero. La etapa cero a dragón, ¿no? No, ahí ya la fregaron. No me gusta. A partir de ahí ya la pared. Oh, no. Está chido. Este está chido. Me gusta. A mí no me gusta. Yo aún sigo teniendo la flexibilidad de un ninja. Bueno, ahora sí, a la misión, porque si no me desperté. Ok, mi reina. Ok, mi reina. Voy a decir. ¡Hola! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Muchas gracias, chicos! No entendí ni Michi, pero Gigi. Yishiki. ¡Muchas gracias, chicos!